buenos días buenas tardes buenas noches donde sea que los vean acá les vamos a hacer estas tomas de este vídeo del partido que se ejecutó en maudalena en el campeonato municipal el partido es entre santa rita de santa luciña y el llano de maudalena espero que les guste esta grabación eje que sean de su agrado solamente les pido que se sufriban en el canal de productos hn para que vean mejores contenidos en esta plataforma espero que les guste esta grabación y que lo comparten en mi familia y amigos se está ejecutando el partido santa rita de santa luciña con el llano de maudalena en el campeonato de maudalena esto es para que lo disfruten ustedes y que se sufren en el canal de productos hn para que vean más contenido de este tipo de eventos y en la ciudad de Guadalajara Un partido muy parejo entre ambos equipos, se están ejecutando un buen partido, el Llano vs Santa Rita de Santa Lucía, que partido, espero que les guste y que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal de Procruz HL para seguir subiendo contenido de estos tipos de eventos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.